La entrevista de la noche. Bienvenido. Saludar a Carlos y que todos ustedes puedan hacerle preguntas que tenemos pues el chat en vivo para que ustedes puedan escribir, ¿no? Y hacer sus dudas y los discursos que si le hicieron, que si le hiciste los discursos a Fox. Se los voy a presentar antes, antes de que empiecen a preguntar. Él es internacionalista por la Universidad de Anáhuac, o sea que pues muy bien, muy buena universidad. Maestro por la Hertie School of Governance de Berlín. ¿Cómo se dice Hertie? No, Hertie, pero es en alemán. Bueno, no es alemán, eso no es alemán. Es un apellido. Sí, pero es como que no es alemán el apellido, ¿no? Este, en Alemania inició también el doctorado en Humanidades, pero no ha seguido, pero lo vamos a convencer que estudie mejor la maestría en Ciencias Humanas, ¿no? Es cierto. El ámbito del discurso ha sido Speech Writer, como estábamos diciendo, Coordinador de Discursos de Personalidades como Gustavo Madero. No, no es cierto. Este, Presidente Nacional del PAN, Isabel Miralda de Gualas, que ella es Presidenta de Alto al Secuestro, que ya también hemos entrevistado aquí en Informando y Formando Radio, desde Nueva York, y fue cuando nos conocimos, Carlos y yo. Exactamente. Además, ha sido también capacitador en oratoria y discurso de miembros de cuerpo diplomático. También, entre otras responsabilidades, ha sido Coordinador de Discurso y Análisis Político de la Presidencia Nacional y Director de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Es autor de libros como Transición Democrática y Política Social en México, Creando Oportunidades para una Mejor Democracia y Humanismo Sin Fronteras, Migración Hispana en Estados Unidos, del que vamos a hablar hoy también, pero que no nos lo trajo. Ahorita nos va a explicar por qué. Y de este que se llama Manual de Discurso Político, Técnicas de Escritura y Comunicación Efectiva. Trae unas fotos interesantísimas adentro, que ahorita ya nos va a platicar Carlos cuando ya le dé el micrófono yo, porque ya se vuelve tu programa, ahora sí. Y ahorita que nos platiques, ¿no? Bien, pues, de qué tratas, si es un manual o todo esto. Bueno, pues, antes que nada, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente, digo, la idea del libro es, cuando lo empecé a escribir, yo trabajé tres años precisamente con Gustavo Madero, que es presidente nacional del PAN, en su primera administración. Y algo que me llamó la atención es que no forzosamente la gente, por estar en política, sabe hablar en público o cuida a veces los elementos. Entonces, lo que dije, bueno, pues, yo me he enfocado muchas veces en cuestiones de formación de jóvenes y pensé que podría ser muy útil tener un manual de discurso. O sea, porque si tú te fijas, uno, no todo el mundo habla inglés y muchos de los... No, y en nuestro país es un desastre eso. Sí, no, pero imagínate. Digo, más en política, ¿no? Pues, en principio tiene que ser gente, pues, más preparada. Pero independientemente de eso, pues, es la realidad, ¿no? No todo el mundo habla inglés. Y la bibliografía de este tipo de libros está en inglés normalmente. De hecho, si te fijas, la bibliografía todo es en inglés o la gran mayoría es en inglés porque nada más es un libro en español. Entonces, es la más actual. Pero, además, lo que hago es acercar este tipo de bibliografía. Pero lo importante aquí es que no es un libro que sea muy técnico o aburrido. O sea, sí tiene la parte de investigación y demás. Pero lo que lo hace interesante es que te va guiando desde que te invitan a dar un discurso hasta que lo das tal cual. O sea, hasta que te aplauden cuando terminas de dar el discurso. Entonces, eso lo hace muy interesante porque te va guiando y te va acompañando desde que haces el cronograma, la investigación. ¿Qué técnicas tienes que usar? ¿Cómo tienes que involucrar a la persona, a las personas que te están escuchando? Porque muchas veces la gente cree que es como un monólogo, pero en realidad no. Hay un diálogo entre la persona que está hablando y el público. Entonces, lo que tú tienes que generar es un vínculo. Y precisamente lo que busca el libro es que tú generes ese vínculo, que logres entablar una relación con las personas que te escuchen y que interactúes con ellos aunque ellos no te contesten. Con manierismos, ¿no? O sea, ¿por eso tenemos fotos aquí? Porque tenemos fotos, por ejemplo, de personalidades como Angela Merkel, también está la mujer de hierro, que bueno, es una de mis heroínas, ¿no? O sea, ¿qué estás analizando aquí? Oye, ¿tiene la mano en la barba y eso quiere decir que está evaluando si acepta o no cierta cosa? Exactamente, que esté evaluando. Entonces, la idea es cuidar, uno, qué movimientos hacemos nosotros cuando estamos dando el discurso. Pero también de eso lo que tenemos que cuidar es qué nos está diciendo el público a nosotros. O sea, la audiencia, ¿qué nos dice? Por ejemplo, si vemos a la audiencia en uno de los gestos, ¿no? Es que es muy común que mucha gente se pone la mano en la cara pensando que está muy, muy... como poniendo atención y que se ve muy intelectual. Pero muchas veces más bien lo que nos quieren decir es que está durmiendo, que la gente no está a gusto o cualquier tipo de estas cosas. Entonces, la idea es que el lenguaje corporal es una vía de dos caminos. Va hacia lo que nosotros decimos, pero también nosotros tenemos que ver qué está sintiendo la audiencia para que nuestro discurso ya sea que podamos hablar más rápido, hablar más lento, subir el tono o hasta cambiar lo que estamos diciendo. Y si vemos a todos que tienen la mano en la barba es que están aburridires. No, por ejemplo, depende. O sea, depende cómo tengan hasta los dedos. De si están, por ejemplo, que lo están apuntando hacia arriba y más bien sosteniéndose la cabeza, no es que estén pensando mucho, más bien es que estén tratando de no dormirse. Entonces, digo, por ejemplo, ese tipo de cosas que tienes que evaluar también cuando tú estás dando el discurso. Y por eso es importante que nos demos cuenta que más del 50% de lo que nosotros comunicamos en un mensaje cotidiano tiene que ver con el lenguaje no verbal. Entonces, digo, es la gran mayoría. A ver, aquí, Richard Nixon, ¿qué nos estaba diciendo? Tiene la mano, para los que no están viendo, en la cintura baja y las dos está como en jarras, ¿no? Como decimos así, sin leer lo que dice ahí, ¿no? ¿Por qué estaba así, eh? Ahí le están haciendo una entrevista, una entrevista en la que no está a gusto. Entonces, él lo que hace es una posición de reto, está retando a las personas que le están hablando. Entonces, por eso digo, es muy común que la gente se ponga, como dices, las manos, en especial los hombres, que nos pongamos las manos en la cintura, en la cintura baja, y que de ahí nos sentimos cómodos. Pues sí, porque efectivamente es una postura fuerte, pero que también refleja que está retando a la persona que está enfrente. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos, que si estamos en un diálogo con, por ejemplo, no sé, en el caso de política, pues estás con ciudadanos y se están quejando de algo, tú haces eso, y lo contrario, en lugar de que los escuches o que reflejes que los estás escuchando, lo que reflejas es que los estás enfrentando, que es lo contrario de lo que tú quieres en un discurso. Pues mis hijas así es como, ¿qué? Yo no voy a hacer la tarea, y se ponen así en jarras, ¿no? Me están retando, dices, ah, aquí tenemos otra imagen, Osama Bin Laden. No, Osama, sí. Digo, sí, Saddam Hussein, es que ya todos son como parientes. Saddam Hussein con su manita aquí en el cogote, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? En realidad es el nervio vago, que es el hoyito. Pero es el hoyito debajo en el cuello, el cogote, le decía a mi abuelita. Digo, ahí lo que trata, digo, es el día que lo están juzgando, ahí lo que trata, lo que normalmente hacemos cuando estamos muy nerviosos, es tocarnos alguna parte del cuerpo que nos relaja, y lo hacemos de manera inconsciente. Aquí precisamente lo que haces cuando tocas esta parte, el hoyito que está debajo del cuello, lo que estás tratando de hacer es bajar el ritmo cardíaco, y eso nos relaja. Entonces, por eso, si estamos nerviosos, por ejemplo, si te fijas, las mujeres muchas veces empiezan a agarrar el collar, y en esta parte específica, porque están nerviosas y eso las tranquiliza. Lo mismo, un hombre se acomoda la corbata, que es un movimiento similar. Entonces, tú pones en este libro, que se llama Manual de Discurso Político, Técnicas de Escritura y Comunicación Efectiva de Carlos J. Guizar, que está aquí con nosotros platicando en Informando y Formando Radio, tú pones este manual, estas fotos, y como analizando los, es que, ¿cómo se dice? Los gestures, o sea, la comunicación no verbal de las personas, o de las personalidades que hemos conocido a través de la historia, para que uno, si va a dar un discurso, entienda lo que las otras personas nos están diciendo, y también nosotros no hacer algo que no queremos transmitir, o que no queremos que se den cuenta que lo estamos transmitiendo. Sí, exactamente, la idea es que, como te decía, que sea una comunicación de dos vías, que nosotros veamos qué está diciendo la gente, pero nosotros también qué queremos comunicar, y eso es lo importante, o sea, no nada más comunicamos con las palabras, especialmente comunicamos con nuestro cuerpo, con el tono de la voz, con muchas cosas estamos comunicando, entonces por eso es importante que nosotros no solamente nos centremos en las palabras, sino que también veamos cómo lo estamos diciendo, porque precisamente los movimientos de nuestro cuerpo tienen que comunicar y ser un enlace con lo que dicen nuestras palabras, porque ese es el punto central, por eso es la comunicación efectiva, comunicar de la forma en la que llegue el mensaje y que sea lo que nosotros queremos decir. Me están diciendo, oye, pero Cuauhtémoc Blanco no tiene cuello, ¿cómo le va? Por eso me reí. Él se relaja tocándose otra forma de relajarse. ¿Qué quiere tocar? Es tocándose el lóbulo del oído. Eso también nos ayuda a relajarnos, por eso la gente si está muy nerviosa se empieza a tocar las orejas, también cuando miente hace eso. ¿Se toca las orejas? ¿Se toca la nariz? Sí, lo que te decía es que se te inflama un poco la nariz cuando estás mintiendo, por eso, porque te pones nervioso. Entonces es muy común ver que si la gente le estás haciendo una pregunta directa y se empieza a tocar la nariz de repente, puede ser que sea porque está mintiendo. Yo por eso cuando doy una capacitación de discurso lo que digo es que tal cual, si tienes comezón, saques tu pañuelo y te rasques, para que sea muy claro el movimiento que estás haciendo y que la gente no dude de lo que tú dices. Digo, en especial si es una pregunta concreta, pues que puedas señalar o que puedas comunicar efectivamente lo que tú estás diciendo sin ninguna desviación. A ver, un discurso memorable de la señora Miranda de Gualas, en donde tú decías, no, 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 se está barrando el cuello, o no sé, algo así. Pues ella, para empezar, improvisa mucho. Digo, tú la has visto varias veces, ¿no? Improvisa mucho. Y en general juega más con sus manos, entonces eso le ayuda para no estar tocándose alguna parte del cuerpo, en ese sentido no tiene tanto problema ella. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Madero, pues es alguien del norte que también habla muy directo, no es alguien que se esté tocando la cara o demás. Yo creo que nos cuesta más trabajo a los chilangos, porque en ese sentido nosotros en ocasiones movemos más las manos, o somos como un poquito más expresivos, pero tenemos el riesgo precisamente de que tal vez hagamos algún errorcito y no nos demos cuenta que le comunicamos algo contrario a la gente lo que le queremos decir. Muchas veces, por ejemplo, señalar. Señalar sí, efectivamente, puede ser muy positivo cuando estás diciendo algún aspecto muy particular y señalando algo fuerte, pero imagínate al pobre que lo señalaste. O sea, ¿qué significó eso, no? O mucha gente, por ejemplo, el contacto visual. El típico consejo que te dan es, si te dan nervios, voltea a ver al horizonte. La gente de adelante, que es la que más te pone atención, se está viendo, ellos saben que no los estás viendo. Entonces, pierdes la atención de los principales por captarla de atrás, que tampoco la vas a tener. Entonces, el contacto visual no es el correcto y no te ayuda a comunicarte mejor con la gente. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, te voy a contratar, Carlos, para mis próximas conferencias. Ay, miren, me están escribiendo y escribiendo. Ahorita les hago caso, mis niños, pero déjenme primero hablar con Carlos, que está buenísimo esto. A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada de contacto visual o ver a todos lados. Dos, treinta segundos, tres segundos, perdón, con cada persona. No, mira, digo, el contacto visual tiene que ser natural. O sea, si tú te fijas cuando platicas con alguien, no todo el tiempo la o lo estás viendo a los ojos. Digo, el contacto tiene que ser natural. Y tratar de ver, lo que tienes que hacer es, uno, lo que te ayuda, y de hecho, una de las recomendaciones que hago ahí, es que practiques el discurso. Es mucho más fácil si ya practicaste el discurso, y de preferencia en el lugar donde lo vas a dar, porque ya te acostumbraste a voltear de manera específica. Y pues trata de ver a la frente. Digo, o sea, lo óptimo es que los trates de ver a los ojos. Pero si no puedes hacerlo, trata de verlos a la frente. Y parece eso sí, como está un poquito lejos, no se dan cuenta si los estás viendo a los ojos específicamente o a la frente. Además, otra de las cosas es que trates de no siempre ver a la misma persona. Por ejemplo, puede estar ahí tu esposo, en tu caso, o la novia, el novio, lo que tú quieras, del orador o la oradora. Y aquí lo importante es que no siempre veamos a la misma persona. Uno, si lo conocemos o la conocemos, pues sí nos va a tranquilizar más. Pero imagínate que es alguien que no nos conoce, y simplemente nos cayó bien, y nos sonrió. Porque te hace todo así. Sí, tienes razón, y sientes como tranquilidad. Todo lo que digo dice que sí. Sí, y la pobre persona llega un momento en que la incomodas. Porque dice, ¿por qué me está viendo tanto? Y la verdad los incomodas. Entonces, por eso sí es importante que nuestro contacto visual sea variado, y que no solamente sea la misma zona. Es que tratemos de ver a cada una de las zonas del lugar para que la gente se sienta incluida. Y es lo importante, que tu discurso sea incluyente desde lo que dices hasta la forma en la que te comunicas con ellos. Tú estudiaste algo de esto, porque mira, estoy viendo el libro, y tiene unos cuadros de tropos y figuras literarias. Aliteración, que quién sabe qué es eso, y ahí lo explican. Anáfora, antítesis, accidentón, bueno, asonancia o ritmia, asonante, hipérbole. Esos más o menos me acuerdan como de primaria, ¿no? Ironía, metáfora, órale. Y esto, entonces, o sea, aparte de que nos explicas, porque vienen cuadros muy así claros. Y todo trae ejemplo, que eso también es otra cosa. Dice, anécdotas e historias personales. El uso de anécdotas o historias personales nos ayudan a crear mayor empatía con la audiencia. Dice, y pues fíjense que a mí, ¿no? A esos le gustan. Aunque, digo, hay que ser cuidadosos con eso. Yo siempre he dicho, la otra vez estaba con un amigo que es precandidato. ¿Quién, quién, quién? No, para no hacer propaganda. Estaba con él, le decía, justo le decía eso. Le dije, a ver, lo más importante es que comuniquemos de verdad. ¿Ahorita que dice esto qué es? No sé, ahorita me... No, digo, una cosa, de hecho, ahorita que platicábamos, de Paul Ekman, que es de donde sale la ciencia, de Lie to Me, la serie. ¿Se acuerdan de la serie que está en Netflix, de Lie to Me, miénteme, no? Precisamente, una de las cosas que dice el científico real el que hizo la investigación, es que no podemos siempre saber por qué la gente está haciendo algo. La razón no la sabemos. Tal vez podemos saber que está nervioso, pero no forzosamente sea porque está mintiendo. Tal vez está nervioso porque quiere causar una buena impresión. Y no puedes siempre pensar en que están haciendo algo malo. Entonces, la razón no la sabemos y no sabemos específicamente si están mintiendo. Por eso es importante que, digo, y hasta lo pongo en el libro, o sea, que no nos sintamos expertos en el lenguaje corporal, porque la gente que lo analiza, estudia muchísimos años y tiene que ver cada microexpresión de una manera clara, pero también el contexto, que es lo que cambia mucho de lo que estás pidiendo. Digo, y con todo y todo se han de equivocar porque no somos adivinos, ¿no? No. Finalmente no, porque, pues, como ahorita dice mi manita, así no es de que estoy aburrida. Pero bueno, nos dice, nos dice Germán, Gerardo, perdón, desde Orizaba, dice, lagrimita, ¿cómo le va a hacer si se esconde detrás del maquillaje? No sé si lanza, ya sabes, ves que lagrimita es el payasito este. Sí, 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 digo, en ese caso lo que podemos hacer es también ver los gestos. Digo, en el caso del que es un payaso, pues es mucho más sencillo para él porque está acostumbrado a usar el cuerpo y un payaso, pues, está acostumbrado a si está triste, verse alegre. Entonces, para un candidato, pues, en cierta forma es positivo porque todos sus movimientos, o la gran mayoría de sus movimientos, van a ser movimientos de apertura porque es un payaso, entonces, pues, es más fácil para él. Sí, 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 dice, los italianos dicen que los mexicanos hablamos corporalmente con los hombros encogiéndolos, así como ellos haciendo conito con los dedos. ¡Ah, ma, qué cosa! ¿Y nosotros hacemos así? Realmente no, o sea, el movimiento con los hombros, de hecho, ahí viene una, es normalmente cuando tenemos una duda, pues, lo que hacemos es levantar los hombros, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los mexicanos hablan igual. En Light to Me dicen que cuando subes los hombros es que estás mintiendo. Es que depende también, es que te digo, el contexto sí cambia mucho, y por eso es importante que cuando leemos o vemos Light to Me o leemos un libro, que no nos sintamos expertos porque precisamente es lo que pone el ejemplo de Otelo, ¿no? Que acaba pasando una desgracia cuando, a fin de cuentas, la duda es otra y la esposa miente, pero no por algo malo, sino miente por miedo. Entonces, también hay que ser muy cuidadosos en esos casos y no creernos expertos en análisis del lenguaje corporal porque ahí sí es cuidadoso ese tema. Aquí nos dice el príncipe Carlos de Inglaterra, dice, colocar los brazos en la parte de atrás del cuerpo mientras sujetamos levemente una mano sobre la otra refleja que tenemos apertura pero que no tenemos el deseo de que la gente se acerque a nosotros. ¿Por qué? Mi papá sí caminaba. Mi papá decía que un hombre que se mete las manos a la bolsa es un hombre que no es elegante. O sea, el hombre elegante es el que se pone las manos atrás y que no tiene nervios de andar con la manita. En alemán se dice, Uncle Buxentash, que es el tío que se mete las manos a la bolsa es un señor inseguro. De hecho, digo, en este caso es un símbolo de realeza. Es muy común, si te fijas, tanto la reina como toda la familia completa camina muy común así. Sí refleja apertura, pero sí también refleja que estás escondiendo algo, no forzosamente malo. Digo, yo por ejemplo, es una postura muy común que tomo también, que refleja mucho más seguridad porque para empezar no te cubres nada. O sea, normalmente cuando estás nervioso te cubres alguna parte del cuerpo. Cubres los brazos. Digo, que es lo más común. A todos nos hace cómodo porque te sientes protegido, ¿no? Entonces, en ese caso concreto, pues te sientes mucho más protegido. Pero aquí en específico lo que estamos viendo... Ya nos tomaron foto. Sí, ya nos tomaron foto. En este caso específico lo que estamos viendo es que sí refleja apertura porque tiene los brazos atrás, pero también no es tanta apertura en el sentido de tener los brazos a los lados que es totalmente abierto o enseñar las palmas de las manos, ¿no? Que es lo más común. En este caso específico es porque sí camina con apertura y sí está abierto a lo que la gente quiere, pero tampoco reflejas ese deseo de tener una interacción. Porque, por ejemplo, por eso no tienes las manos al aire libre, ¿no? Ok. ¿Dónde pueden comprar el libro? Porque ya me están pregunte y pregunte y pregunte y pregunte en el chat. Mira, lo pueden comprar en la Fundación Preciado, que es la fundación donde trabajo y que ahí lo pueden comprar. La fundación está en Ángel Urraza 812, que es en la esquina de López Cotilla y Ángel Urraza. Otra vez, perdón que te quité el micrófono. Ah, lo pueden comprar en Ángel Urraza 812, en la Fundación Rafael Preciado Hernández. Digo, ahí lo pueden buscar en Google y también ahí les aparece el nombre de la fundación por su nombre, Fundación Rafael Preciado Hernández, y ahí lo pueden comprar directamente. Bueno, ¿qué tal que me lo vas dedicando? Sí, es mi obra. Sí, claro, claro. Me lo vas dedicando, me voy un corte y regreso para hablar de nuestro otro libro que no traemos aquí físicamente, pero se llama... Humanismo sin Fronteras, Migración Hispana en Estados Unidos. Bueno, ese está también muy interesante, aparte porque muchísima gente de habla hispana que vive justamente en los Estados Unidos, pues nos escucha. Muchísimas gracias, Javier y Antonio, por estar escuchando. Gerardo, Manolo, mujeres, ¿por dónde están ustedes? Muchísimas gracias. Yo soy Alejandra Diner, estamos en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. En Informando TV, en Informando y Formando Radio. Ustedes ya conéctense, ¿dónde andan? Platíquenme, estoy en el chat en vivo. Ahora regreso para seguir platicando con Carlos Guizar, ahora sobre un libro de humanismo. No se lo pierdan, ya volvemos. Bueno, ya como para terminar con el discurso político e irnos al Humanismo sin Fronteras, Migración Hispana en Estados Unidos, nos dicen que, ¿qué onda con la Britney señal? La Britney señal. Pues digo, es clara, ¿no? Busca ofender. De hecho, aquí en el manual, precisamente les pongo un ejemplo de Barack Obama. Barack Obama, digo, es el político más estudiado en el mundo. O sea, su primer discurso quedaba, grande, que es en la Convención Demócrata. Esta imagen. Precisamente el primer discurso que da en la Convención Demócrata, que es cuando se da a conocer, y que es en la campaña de... Ay, ¿de quién fue la campaña? Ah, bueno, ahorita es secretario de Estado. Eh, precisamente cuando está en esa campaña, se da a conocer por el extraordinario discurso que da. Y no solamente por el discurso, sino la forma en que la da, el tono en que lo da. Y es una persona muy cuidadosa. O sea, no se le va por accidente un gesto. O sea, él cuando los hace, al menos que esté enojado, ¿no? Como cualquier persona. Es como se rasca la oreja, ¿no? ¿Y por qué es...? En esta se está rascando la oreja, pero no es esta la que te quería enseñar. Hay otra que está haciendo la misma señal. La brinda señal. Claramente, ¿no? Está haciendo como si se rasca, pero está haciendo la señal, ¿no? Y es claro. Y aquí no es accidente. Se está refiriendo a su contrincante. Está diciendo, bueno, yo creo que... John McCain. John McCain es un buen contrincante, es un buen americano, tal, 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 tal. Pero al referirse a él, se detiene un poco y se rasca. Con toda la conciencia de lo que está haciendo. Digo, es Barack Obama, no es un improvisado que no sabe lo que dice. O no sabe los gestos que hace. Si tú te fijas, siempre es una persona cuidada con sus gestos. Bueno, te voy a contratar, ¿eh? Cuando me lance de... para presidente. No, si yo estudié economía para ser presidente de México. No te rías, Carlos. No, no es risa. Fíjate que a mí siempre... Es risa nerviosa. No, es que yo trabajo... Digo, pues trabajo en cosas de política. Yo sí tengo, en ese sentido, aspiraciones, ¿no? Y me acuerdo, mis amigos siempre me decían, ¿tú quieres ser presidente? Le dije, mira, siempre les contesto. Yo creo que hay dos opciones. Bueno, tres opciones, en realidad. Una, que hay gente que le gusta servir desde una posición más discreta. Es totalmente válido, pero te gusta subir. Y escalar posiciones. Digo, es la naturaleza, la persona, no tratar de mejorar. Otro, y las otras dos, es que cualquier político que se dedique a eso y te diga que no quiere ser un presidente, es un mediocre o un mentiroso. Mentira. ¿Por qué digo mediocre? Porque siempre tratas de subir, tratas de escalar, tratas de mejorar. Y es la tirada. La tirada es... Sí, por supuesto. Exactamente. Oye, bueno, pues hablando entonces un poco de temas de política, ¿no? Hay un tema importantísimo que a veces... Bueno, yo veo de repente que lo relegan. O sea, siempre está en la agenda, pero nunca hacen nada al respecto. Yo digo, si me atrevo a decirlo, desde una forma más, pues, empírica, ¿no? porque no estoy tan metida en el tema. Pero sí he estado, por ejemplo, en congresos justamente de la Comisión Latinoamericana del Episcopado, o sea, que he estado con todos los cardenales y siempre es lo que más les preocupa, el tema de la migración, que es muy importante que se haga hincapié en esto en todos los países. Y, bueno, pues, por lo que tú nos puedes platicar sobre este libro, es donde haces un análisis humanista con rigor académico, que además se trata, pues, la parte cuantitativa de la migración hispana a Estados Unidos y enfocándose también particularmente en la población mexicana. También examinas los factores cualitativos que influyen en su calidad de vida para así también contribuir a la mejor comprensión del fenómeno migratorio. Es un fenómeno bien interesante porque aparte, pues, ya van dos generaciones y mal no recuerdo que ya están naciendo en Estados Unidos dos o tres generaciones. Mucho más. Pero que ya son y que ya tenemos jueces latinos, candidatos, gobernadores, ¿no? Todo esto. bueno, platícanos un poco más de este libro que es, no es que, no quiero decir esta palabra pero no se me viene a la mente, es más serio que este. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, este es serio pero son diferentes. Este está muy divertido. Bueno, por lo que a mí también me gusta. Pero el otro es muy serio en el sentido de lo importante que es ahorita abordar esos temas, ¿no? Sí, es un análisis distinto. En el caso del libro de discurso, para empezar, es como más sexy el tema. A todo mundo le emociona dar un discurso, le pone nervioso, pero les llama la atención. De hecho, ahorita me estoy centrando más en el libro de discurso porque precisamente estamos en campañas políticas. Ya empezó el año electoral, por eso sale este año, por eso eran las prisas de hacerlo en diciembre. Perdón, en diciembre. Pero bueno, en el caso del libro de migración, a mí me preocupó que normalmente el análisis migratorio se basa en algo muy particular. Vemos a los migrantes en Estados Unidos y se les analiza nada más por dos cosas. ¿Cuánto dinero generan? Ya sea para el país, para Estados Unidos o para México o cuántos votos representan. En el caso de México es relativamente poco porque votan muy pocos todavía de los mexicanos en el exterior. Pero en el caso de Estados Unidos marcan la diferencia. O sea, California ya hacen una diferencia fuerte. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí y me preocupó es que precisamente no hay un análisis humanista. Que podamos decir que se toma la persona por su dignidad humana para poder analizar el tema. Y entonces, por eso es que precisamente este libro es mucho más serio, como tú dices. En este sentido, lo que yo trato es de enfocarme no nada más en lo que vio el migrante en cuestión económica o política, sino también lo que vio el migrante en la división familiar en México. A mí me tocó la migración, ahorita lo presenté el libro en Los Ángeles hace dos semanas y un entrevistador me decía, a ver, Carlos, tú no eres migrante, tú no vives acá. ¿Por qué hablas de migración si tú no la conoces? No, es como el ginecólogo que como no tiene vagina pues no puede abrir. No, pues no, pues lo estudias. Es que esa pregunta luego también, no sé. No, o sea, la pregunta iba como con su jiriguilla por ahí, y le dije, digo, para empezar es un esfuerzo académico, le dije, pero segundo y lo más importante es que yo me empecé a meter al tema de migración. Yo, pues he ido 18 años de misiones en las mega misiones, entonces a mí me tocó ver con gente que te abre su corazón, te abre las puertas de su casa, lo que es la migración para ellos, pueblos enteros en donde solamente hay personas de edad mayor o niños muy chiquitos, que no hay mujeres jóvenes y no hay hombres jóvenes. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Lugares en donde llegan enfermedades que ni por casualidad hubieran entrado en 100 años o que hay división familiar porque obviamente, pues el esposo ya no se pudo regresar, ya tiene un tal esposa allá, ya los pobres los dejó aventados acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la migración? Precisamente, lo que quiero con el libro es si hago una radiografía de temas económicos, políticos, sociales, y demás para que la gente sepa cómo están hasta ubicados, ¿no? Pero de ahí ver qué complicaciones tienen. Por ejemplo, digo, uno de los temas, los migrantes mexicanos, específicamente los mexicanos, le generan a Estados Unidos el 5% del PIB del país al año. Y a México nos mandan 22 mil millones de dólares o entre 20, más o menos entre 20, 22 mil millones. Por eso Fox decía y vamos a arreglar todo para que se puedan ir, ¿no? ¿Te acuerdas que decías y decías pues no quiero que se vayan, quiero que se quieran quedar en México. De hecho, aquí algo interesante, fíjate que me parece muy, muy, muy preocupante, es que en ese sentido yo hablando de presidentes, ya viendo el tema desde la propuesta presupuestal que hace el presidente Peña, me pareció muy preocupante que quita programas que les ayudan a los migrantes. Por ejemplo, el programa de jornaleros para estudiantes agrícolas, de hijos de jornaleros agrícolas, lo quitó. O sea, quitó el programa por completo, ¿no? Se bajan los recursos para apoyar a los migrantes. Entonces, ahí es lo preocupante porque dices, oye, el migrante, si se quiere regresar a México, ¿cómo le va a hacer? Lo que tú tienes que darles oportunidades de desarrollo para que el migrante si quiera regresar a su país. Porque muchos de ellos, digo, seis de cada diez migrantes mandan remesas. Eso te refleja que siguen comprometidos con su comunidad y con su familia. Seis de cada diez es altísimo. Entonces, digo, por eso los veintidós mil millones de dólares al año, ¿no? Pero aquí lo que tienes que hacer, digo, en ese sentido, más como una política pública es tratar de integrarlos más a su comunidad, pero de una manera corresponsable. Por eso precisamente es que el libro, digo, no puede haber libertad sin responsabilidad, ¿no? Y por eso precisamente es analizar el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos, pero desde una perspectiva en la que se respete la dignidad humana de los migrantes, que se respeten sus derechos humanos, sus derechos sociales, que pueda tener educación, acceso a la educación, que se le respete su dignidad humana. Porque a fin de cuentas ellos lo que hacen es una falta administrativa, no son criminales como tal. Entonces, por eso aquí lo importante es que sí, pero los pueden tratar como criminales. De hecho, en el gobierno de Barack Obama va a 1.7 millones de mexicanos deportados. O sea, no es un número chiquito, ¿no? Digo, son la gran mayoría de los que deportan. Pero a fin de cuentas lo que vemos aquí es que a la persona en ocasiones al migrante ya no se le ve ni siquiera como persona, sino como un ilegal. Pero aparte también un número que te manda dinero es un ilegal, es una escoria, ¿no? Entonces, desde el término ilegal, ¿no? A veces es denigrante el término, por eso es que es mejor decirles indocumentados. Pero a fin de cuentas lo que vemos aquí es que al migrante se le empieza a denigrar por todos lados, pero no solamente en Estados Unidos, también acá. Se descarta. Se descarta, ¿no? Sí, bueno, ¿cuánto nos va a mandar? Y de ahí, pues, como le vaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay que ver buenas políticas, por ejemplo, el programa 3x1, que se crea precisamente, digo, ahí sí, haciendo un poco de anuncio con los gobiernos del PAN, y lo que se trataba ahí era precisamente de que el migrante participara en el desarrollo de su comunidad con proyectos claros para que tuviera pertenencia y para que el migrante se quisiera regresar a su comunidad, porque él también ya había invertido en ella. Muchos podían invertir en la calle, en la escuela, en algún tema que se les ocurrió, ¿no? O con otras políticas del estilo. Pero aquí, digo, ya regresando un poco más al libro, la idea es ver qué complicaciones tienen. O sea, por ejemplo, nuestros migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, les cuesta mucho más trabajo a los mexicanos, y es curioso, ¿no? Porque dices, bueno, es el número más grande. O sea, la gran mayoría de los migrantes son mexicanos. Y muchas veces, pues, te vas con la finta de, ah, bueno, como son tantos, pues, seguramente les va bien, ¿no? Pero en el caso específico, no sé, por ejemplo, hay 52 millones de hispanos en Estados Unidos que radican allá, ¿no? Y de estos 34 millones son mexicanos. O sea, es enorme la cantidad. Enorme. Entonces, mucha gente se va con la finta y dice, pues, el migrante mexicano, pues, la de ir bien, ¿no? Pero si ya te fijas, hay 14 nacionalidades principales de hispanos contando, hispanos es contando españoles. Entonces, aquí lo que vemos es que, por ejemplo, nosotros estamos en el lugar de los que, del ingreso por vivienda en el 10 del 14. O sea, los migrantes mexicanos ganan menos que los otros migrantes. En el 10 del 14, de las 14 nacionalidades. O, por ejemplo, tienen un rezago muy fuerte en la universidad. Por ejemplo, están debajo de la media. ¿Y eso por qué? Digo, para empezar, muchos de ellos, digo, es, digo, depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, uno de los casos, pues, los argentinos, ¿no? Los argentinos muchos ya van como más estudiados. Entonces, pues, desde antes ya traen carrera. ¿Y los mexicanos se van más sin formación académica? Más sin formación académica y que también tiene que ver con los rezagos que tenemos en México con educación, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que se van con menos oportunidades y a pesar de ello, más del 50% de los negocios, hay 2.3 millones de negocios de hispanos en Estados Unidos, más de la mitad son de mexicanos. Entonces, refleja que a pesar de las dificultades que tienen, pues, que el migrante mexicano es alguien que trabaja, que genera, y que no solamente le genera a la comunidad allá, sino que le genera también a México. Oye, cuando vive aquí en México no hace eso, ni la mitad de lo que hace allá, ¿no? O sea, como que aquí se queda en su zona cómoda de que pobre de mí, soy pobre y no puedo hacer nada. Y cuando decide irse, hace lo que no se nos ocurrió que, o sea, podía haber hecho aquí, ¿no? Por eso, una de las cosas que precisamente yo propongo en el libro es hacer algo para que se regresen. O sea, nuestros migrantes en ese sentido son personas que ya están más capacitados porque ya saben operar maquinaria que muchos mexicanos aquí no saben. Ya saben, por ejemplo, ciertas técnicas que muchos acá no saben, ya están más preparados, bien que mal, ya hablan mejor inglés. O sea, ya tienen más experiencia en ámbitos en los que su comunidad no las tiene. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no te los regresas? Y ves, ¿qué puedes hacer con esos migrantes? O involucralos mucho más, y vuelvo a lo mismo, en sus comunidades para que ellos generen desarrollo, no que se nos vayan, sino que empiezan a generar desarrollo en sus comunidades y que esto ayude a que las cosas mejoren y tengan más oportunidades. Sí, eso es muy importante, ¿no? Que haya oportunidades y por eso ese comentario que hizo Fox en su momento, pues era como, o sea, ¿por qué los quieres correr de México? O sea, el chiste es de que se queden en México, ¿por qué quieres arreglarles todo para que se vayan más fácil, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo brutalidad policiaca a migrantes mexicanos en Estados Unidos, nos dice Gerardo desde Orizaba, pues ahorita acabamos de ver cómo matan a un hombre sin armas, ¿no? Y porque le había aventado piedras a un coche, ¿no? Digo, que no es la primera vez que matan a un mexicano. Ah, sí, pero esto, y aparte están encantados con sus escenas, estas amarillistas, todos los medios de comunicación. Y dice, como el caso de Antonio Zambrano, inmigrante, así que se llama, ¿no? Precisamente otro de los temas que trata en el libro son las leyes estatales a favor o en contra de los migrantes. Digo, aquí parece preocupante, digo, toco dos ejemplos, la SB 1070 en Arizona y la ley 187 en Estados Unidos. En ese sentido, pues son dos propuestas que surgen con fines políticos. Lo que querían los gobernadores que lo presentaron era precisamente atacar a los migrantes y decir, ellos son los culpables de la desgracia que viven. La ley 187 en California precisamente fue después de que cae el muro de Berlín. Y que la economía de California pues le empieza a ir mal, ¿no? Entre otras cosas de las que dependen, pues es también del armamento. Entonces, pues a fin de cuentas pues le pega a la economía de California que hay que resaltar que si fuera un país sería una de las 10 economías más grandes del mundo. Y entonces, pues a quien le echamos la culpa, pues a los extranjeros, ¿por qué no? Entonces, hacen una propuesta de ley que precisamente los criminalizaba, los discriminaba hasta por su color de piel. Pero, ¿cuántos de ellos no llevan igual y tres generaciones viviendo ahí? Y porque simplemente se ven como mexicano, pues le pórtalo o pídele sus papeles. Les quitaban el derecho a la educación, en las escuelas de por sí que no se dan abasto, aparte tenían que reportarlos a la migra para que fueran a revisarlos y demás. Entonces, ya al final la ley no pasó como tal, la tuvieron que bloquear, pero lo que vemos aquí es que lo más grave aquí es que precisamente cuando las propias autoridades fomentan la xenofobia, fomentan el ataque a los migrantes en lugar de la integración, lo que tenemos son casos como el migrante asesinado hace unos días y precisamente lo que tenemos que ver aquí es que si no se respeta la dignidad de la persona desde las propias leyes, cualquier persona, ya sea cualquier ciudadano, ya sea documentado o indocumentado, tiene el riesgo de que sus derechos sean violentados y eso pasa en cualquier lugar, o sea, cuando la ley deja de ser universal, le puede pasar a cualquiera, sea tenga un estatus legal o esté indocumentado. Y ahí entonces, ¿tú crees que si hay una esperanza para el humanismo en todo lo que es la migración en Estados Unidos? O sea, en algún momento dado, ¿o qué tenemos que hacer en concreto para que Estados Unidos deje de marearnos con su discurso de que ahí va la reforma migratoria y eso siempre es cuando se acercan las elecciones y después nunca pasa nada? Sí, digo, en ese sentido sí es importante verlo. La verdad, el presidente Obama ha tenido la mejor disposición, digo, fue curioso, ¿no? Porque mucha gente lo... Fue el presidente que más ha deportado. Eso es lo curioso y era justo lo que te iba a decir. Él es el que más ha promovido ante el Congreso que se haga una reforma migratoria y precisamente fue la propuesta del grupo de los ocho en el Senado, que es la propuesta que satisface las necesidades ya sea de republicanos o de demócratas. Pero el problema aquí es que el presidente con esa intención de decir, oigan, no quiero que se venga más gente, fue que él es el que más ha deportado en la historia, pero además de eso, el que más seguridad puso en la frontera. Entonces, lo que está diciendo, a ver, ustedes lo que piden es seguridad y que lo saquen. Pues ahí está. Entonces, ahora ustedes cedan conmigo en sacar una reforma migratoria. El problema es que nunca salió. Y aquí tiene que ver con algo que nos distancia mucho de Estados Unidos. El representante, ya sea el congresista o el senador, ven por su comunidad. Entonces, yo puedo tener una opinión muy particular sobre un tema, pero si en mi comunidad en Texas, por ejemplo, están en contra de la migración, yo no puedo votar a favor de la migración porque lo único que va a pasar es que a la que siguen me quitan. Entonces, precisamente, ahí sí se toma en cuenta la decisión del ciudadano y la preferencia del ciudadano para que estén verdaderamente representados en el Congreso. Entonces, por eso es muy difícil esperar a que una reforma migratoria salga con los mismos argumentos porque los republicanos, por ejemplo, dicen, a ver, lo que queremos es una frontera más segura. Si se hubiera pasado la reforma del grupo de los ocho, se hubiera tenido la reforma, la frontera más segura de la historia de Estados Unidos y no la pasan. Lo que están diciendo es que los tenemos que deportar. Deportaron 1.7 millones de mexicanos desde 2008. Ese no es argumento suficiente para aprobar una reforma. Entonces, aquí lo que vemos es que realmente más bien hay ser razón y es ser razón política, no tanto un tema de argumentos. Sí, es un tema de ganar votos. Ahorita, justamente, cuando Obama perdió todo lo que es el Congreso, justo salió con que iba a hacer ahora su reforma migratoria. Entonces decíamos, ay, pues, ¿qué onda? No, más bien es por otro lado. Fíjate que... Pero salió así, ¿no? No, lo que pasó, él trató de negociar lo más que pudo con el Congreso y, pues, ya perdió, o sea, él ya no tiene nada que perder. Digo, ya va a salir, no pasa nada en ese sentido. Entonces, ya no quiere negociar con el Congreso. Entonces, por eso, él tiene la facultad de tomar una acción ejecutiva. Entonces, por eso es que dice, ¿saben qué? Ustedes no quieren. Yo, en mi facultad de presidente tomo esta acción ejecutiva aunque ustedes no lo quieran. Digo que es un poco fuerte para Estados Unidos, pero no es la primera vez que pasa una acción ejecutiva. Entonces, el presidente lo que dice es, si ustedes no quieren negociar, yo paso, perdón, yo paso en la medida de mis posibilidades lo que, lo que, lo que soy capaz de hacer como presidente. Entonces, al revés, lo que él quiere es cumplir la promesa que hizo en el 2008. Claro, bueno, pues, es lo contrario. Yo soy muy pro-bama, pero bueno, yo siempre le veo todo lo negro al negro, ¿cierto? Oye, Carlos Guisar, bueno, cuéntanos, ¿en dónde pueden conseguir este libro Humanismo sin Fronteras, Migración Hispana en Estados Unidos? ¿Este quién lo edita? ¿Dónde pueden encontrarlo? Todo eso. Mira, este lo, lo, lo sacó la Cámara de Diputados. Digo, eso me, la verdad es un, es un ejercicio interesante. En ese sentido, no, no te creas que la Cámara de Diputados sacan libros nada más, porque sí, se saca un dictamen, para empezar, tiene que haber un dictamen técnico, que revisan que la, que la información esté bien, que la investigación, es una investigación académica, y que es un estudio formal. Pero además de eso, de que sacan todos esos dictámenes, y lo sacan expertos, lo tienen que votar todos los partidos. Y el libro para que saliera, lo tuvieron que votar todos los partidos. Digo, obviamente, si estuve más apoyado por, en ese sentido, pues yo soy panista, pues me apoyaron diputados panistas, como Juan Pablo Adame, o Flor Pedraza, por ejemplo, que fueron los que estuvieron ahí al pendiente. Pero, precisamente, el libro surge, como una propuesta, de todos, de todos los que integran la Cámara de Diputados, del, del, del Consejo Editorial. Entonces, pues lo hace mucho más interesante, porque, tal vez, alguien del PRD, alguien del PT, pues está aprobando un libro, que, lo que promueve es el humanismo, y lo que promueve es la dignidad de la persona. Y digo, y nada más para, en este sentido, digo, este no lo pueden comprar como tal. Se puede pedir a la Cámara de Diputados, y ya les dan, les dan los tomos que quieran, pero sí se pide de una manera formal. De todos modos, la Cámara de Diputados lo manda, por ejemplo, a los congresos estatales, a las universidades. El libro lo traen ellos dando vueltas, precisamente, porque lo que se quiere, es que, no se venda, ¿no? Sino que, a fin de cuentas, sea un buen ejercicio de análisis, que le sirva también, a cualquier académico estudioso. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, el de Manual de Discurso Político, y el de Humanismo Sin Fronteras? El de Humanismo Sin Fronteras hace nada, porque lo tienen que pedir en la Cámara de Diputados. Y este cuesta 100 pesos, el de Manual de Discurso Político. Ah, este está padrísimo, qué bueno que me lo diste. A ver, vamos a ver la dedicatoria. Léela tú, porque tienes letra de doctor. Sí, tengo letra un poco fea. De hecho, siempre le pregunto a la gente, cuando se lo dedico, que si le entendió, se lo traduzco, porque escribo un poco feo. Querida Ale, sigue formando y fomentando que más personas vivan el humanismo para que desde su ámbito respeten la dignidad de la persona. Con aprecio, Carlos Gizar. Eso, mira qué bonito. Somos humanistas. Así es. Y fíjate que eso es importante. Muchas veces cuando nos dicen, es que, digo, el pan es un partido de derecha, no, es humanista, que es diferente. Toma muchos más elementos y eso lo hace más rico, porque tomamos, es como, y ahí sí, un amigo el otro día me decía, que es precandidato, otro, que se llama Joaquín Fortun, que es, porque es algo muy bueno lo que dijo, que me decía, pues es que no podemos dejar de lado, sí tenemos que promover la economía social de mercado en donde las empresas generen más empleos, pero empleos bien pagados, que sean empleos en donde la gente se pueda desarrollar, pero que a fin de cuentas también haya justicia social y que la persona puede tener los elementos necesarios para poderse desarrollar por su propio esfuerzo, sin tener la dependencia del gobierno, pero precisamente aquí es el punto, y eso es el humanismo, una vez estaba con gente de izquierda, que mencioné, es que nuestra política es mejor que la suelija, a ver, es muy fácil, y es una de las cosas que digo en el manual, que hay que encontrar puntos en común, siempre va a haber un punto en común con quien tú platiques, cualquiera, entonces con ellos les decía, a ver, ¿qué busca la política social de izquierda? Buscamos que la persona sea más libre, ¿qué busca la humanista? Exactamente lo mismo, buscamos darle los elementos a la persona, en el caso de ustedes, es al individuo, que es más básico, en el caso de nosotros es a la persona, porque tomamos en cuenta también su espiritualidad y otros elementos, que no solamente es lo físico, pero vamos por la misma línea, que sean más libres y que se puedan desarrollar mejor, pero de ahí, la diferencia con nosotros es que ustedes se quedan en la libertad y nosotros vamos por la libertad, la corresponsabilidad y la trascendencia de la persona, entonces, pero a fin de cuentas nunca están peleadas las políticas, ya sean humanista o de izquierda, y ya de ahí fue como de, ah bueno, está bien. Pues sí, es que, mira, yo me he sentado a platicar con Gerardo Fernández Noroña y ya platicado así como estamos tú y yo ahorita, es un hombre que busca lo mismo que yo, pero de repente las formas no son las adecuadas. No, y por eso es importante que, y por eso lo digo en el manual, o sea, siempre hay que encontrar el punto de coincidencia, siempre, o sea, y siempre hay algo, o sea, nos une a todos algo, y por eso precisamente el libro de Humanismo Sin Fronteras, lo que yo digo es que si ya sean demócratas o republicanos toman en cuenta a la persona y son consecuentes con lo que dice su propia constitución y declaración de independencia que a fin de cuentas que es la búsqueda de la felicidad, que tenemos derechos inalienables que nos dan, que nos vienen de la dignidad de la persona y que precisamente con ellos es que tenemos que, perdón, por medio de esto es que tenemos que encontrar argumentos suficientes para lograr una reforma migratoria y esto es importante decirlo, no se trata de regalarles la ciudadanía porque lo que se dice, a ver, si tienes que ser corresponsable, tú hiciste una falta administrativa, tienes que ser sancionado por esa falta administrativa que es pagando una multa, cumpliendo con lo que ellos te piden y acostumbrándote a las normas del país y es una ciudadanía merecida en tal caso y de hecho es importante, o sea, la gran mayoría de los mexicanos, lo que ellos te dicen es a mí con que me dejen trabajar, que me den un permiso y que me dejen regresar a mi casa y voy y vengo, la gran mayoría no se quiere quedar, eso es lo chistoso, de los atentados del 11 de septiembre, lo que decían es vamos a cerrar la frontera y era un movimiento cíclico, la gente iba cuando tenía que sembrar, se regresaba y volvía a regresar cuando tenían que cosechar, el problema es que le cierras la frontera y dicen, pues nos quedamos, ni modo que nos regresemos y por eso se queda tanto mexicano, es curioso pero a fin de cuentas ellos solitos los dejaron allá encerrados, claro, pues sí, solitos, pues sí, es un tema bien complicado, también es fascinante por lo que ahorita nos estás contando y pues yo tengo como una relación como muy cercana a toda esta gente que vive allá porque muchas de las personas que nos escuchan en Guadalupe Radio, bueno, pues son justamente personas que no tienen documentos y que no quieren regresar a México porque no van a poderse volver a ir, entonces cuando yo les platico de cosas de México o todo esto, me dicen, ay, cómo extraño a mi país, pero pues bueno, es una situación lamentable, pero a la vez les va bien allá, mandan dinero a sus casas aquí a México y tu libro, bueno, pues hay que leerlo para, hay que llamar a la Cámara de Diputados para que nos manden una copia, ¿no? Se llama Humanismo sin Fronteras, Migración Hispana en México y el otro libro que, digo, en Estados Unidos, exactamente, y el otro libro que es manual de discurso político, ese es en la Fundación Preciado y cuesta 100 pesitos y yo tengo mío y ahora voy a echar mejores discursos, si no te hablo. Sí, claro. Perfecto, pues Carlos, ¿en dónde te pueden seguir? Porque también tienes Twitter. Ah, sí, claro, el Twitter, bueno, mi cuenta es arroba carlos j guizar, guizar con z. Así es, arroba carlos j guizar para que pues también lo sigan y lo molesten. Muchísimas gracias, pues yo me voy a ir ya porque ya es noche, muy noche en la Ciudad de México, apenas es lunes, estamos comenzando la semana, te agradezco Carlos por haber venido a la cabina, es mejor, ¿no? Porque podemos platicar más a gusto, no se nos corta el Skype. No, no, mucho mejor, y de hecho al revés, te quiero dar las gracias por la invitación y sobre todo lo que te decían en la dedicatoria, yo sí creo que es importante que sigamos formando, no importa la edad, digo, formando desde jóvenes, ¿no? Que es lo más importante, pero siempre podemos seguirnos formando, siempre podemos seguir mejorando y yo creo que mientras que sigamos juntándonos con esfuerzos similares podemos hacer muchas más cosas que trabajando todos solitos, ¿no? Que cuando nos encontramos en la ONU. Exactamente. Precisamente y poder trabajar en este sentido en una misma línea para que los valores de la propia ciudadanía mejoren, porque precisamente el tejido social por eso se debilita, por la pérdida de valores, por la pérdida de principios y digo, a veces, el otro día estaba escuchando un amigo, Edgar Olvera, que me decía, de Naucalpan, que me decía, pues es que a fin de cuentas tú te pones a ver y es preocupante que hasta los ladrones ya perdieron su honradez, ¿no? O sea, antes no asaltaban viejitas, no asaltaban sacerdotes, no asaltaban doctores, no asaltaban a ciertas personas porque había un código de ética hasta con ellos y precisamente esa pérdida de valores por la falta de formación es lo que ha debilitado el tejido social en México y por eso la verdad te felicito y ojalá que quienes nos escuchan se sigan formando, se sigan preparando, sobre todo eso, formando, porque no se trata nada más de tener más conocimientos, sino de poderlos expresar en acciones concretas, es como el amor, el amor si no se expresa en acciones, no es amor, y lo mismo aquí, no hay que formarnos y tratar de hacer una diferencia por nuestro país desde donde estemos, ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde sea, podemos ser mejores y podemos ser mejores por nuestro país. Pues sí, el chiste es de trabajar en equipo, pero luego mucha gente quiere los reflectores y entonces por eso no hay, no se puede. Muy bien, pues muchísimas gracias Carlos Guisa por estas palabras. Hasta luego, que estén muy bien. Una foto más, así que nos tomen. Gracias, de verdad, nosotros ya nos vamos, ¿no?, para poder nosotros hacer una, vamos a jugar algo con Guadalupe Radio, ¿te gustaría? Pero bueno, yo me despido de todos ustedes, queridos amigos de Informando y Formando Radio por haber estado acompañándome esta noche aquí en la noche de la entrevista. Muchísimas gracias, síganme en mis redes sociales, vamos a platicar, vamos a seguir platicando, ya saben que siempre estoy a sus órdenes, nada más voy haciéndome luego espacio, porque a veces, pues me llegan muchísimos comentarios y solicitudes de todos ustedes que siempre trato de contestarles poco a poquito. Pues descansen, es lunes, disfruten la semana, es una oportunidad más para ser mejores. Yo soy Alejandra Diner y nos escuchamos mañana para no quedarnos atrás y ver hacia adelante. Gracias por haber sintonizado Informando y Formando Radio, en donde le damos voz a quien no la tiene. Informando y Formando, organización humana, organización humana, presento. Endesa La